¿Qué privilegio tenemos nosotros de contar con su presencia a través de las diferentes plataformas de comunicación disponibles? Otro concepto importante que debemos tener en cuenta al estudiar el libro de Daniel es el enfoque historicista de las profecías apocalípticas. Este enfoque, también conocido como historicismo, se puede entender mejor si se compara con las opiniones opuestas de preterismo, futurismo e idealismo. El preterismo tiende a suponer que los acontecimientos proféticos anunciados en Daniel ocurrieron todos en el pasado. El futurismo sostiene que las mismas profecías todavía aguardan un cumplimiento en el futuro. El idealismo a su vez afirma que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales generales, sin ningún referente histórico específico. El historicismo, en cambio, sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin. A medida que estudiemos el libro de Daniel, veremos que cada visión principal del libro repite este bosquejo histórico desde diferentes perspectivas y con nuevos detalles. Los pioneros adventistas, incluyendo a Helena de White, interpretaron las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. Al estudiar el libro de Daniel, también debemos tener en cuenta que el tiempo profético se mide según el principio de un día por año. Es decir, un día en la profecía por lo general equivale a un año en el tiempo histórico real. Así, por ejemplo, la profecía de las 2.300 tardes y mañanas debe entenderse como una referencia a 2.300 años. Del mismo modo, la profecía de las 70 semanas debe entenderse como 490 años. Esta escala de tiempo parece ser correcta por algunas razones obvias. En primer lugar, dado que las visiones son simbólicas, los tiempos indicados también deben ser simbólicos. En segundo lugar, como los acontecimientos descritos en las visiones transcurren durante largos periodos, incluso hasta el tiempo del fin, en algunos casos, los periodos relacionados con estas profecías deben interpretarse en consonancia. En tercer lugar, el libro de Daniel confirma el principio de día por año. Un claro ejemplo proviene de la profecía de las 70 semanas, que abarca desde los días del rey Artajerges hasta la venida de Jesús como Mesías. Entonces, la manera más obvia y correcta de entender los periodos de tiempo proféticos dados en el libro de Daniel es interpretarlos de acuerdo con el principio de día por año. Seguiremos estudiando y profundizando. No te pierdas nuestra cita todos los días. A esta hora, por este medio, Dios te conceda sabiduría. Gracias por ver el video.